Y Nandoia Morales que devuelve, acá viene por abajo la pelota y está el primero. ¡Gol! Y Nandoia Morales que devuelve, acá viene por abajo la pelota y está el primero. ¡Gol! Veamos la repetición de la jugada, otra vez por la banda derecha, la claridad que tiene Municipal y Matías Rotondi anotando su onceavo gol en este torneo. Mira donde la termina poniendo, un puntillazo ahí ganándole la espalda a su marcador, solo para ponerle la punta y entre la espinilla, entre el pie izquierdo de García y el palo de ese mismo lado, ahí se le cuela el balón, se viene Municipal de vuelta. Atención que está caminando Nandoia Morales que devuelve, acá viene por abajo la pelota y está el primero. ¡Gol! ¡Gol!